Música ¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Se aprobó la Ley Bases y el Capítulo Fiscal en el Congreso de la Nación. Esta sin dudas es la noticia más relevante de la semana. El propio Javier Milei en la mañana de este viernes en que estamos grabando Mercados y Empresas hablaba sobre una segunda etapa de su gobierno a partir de esta novedad que tiene realmente un impacto económico mucho más moderado que lo que era la pretensión original del gobierno cuando elevó este proyecto al Congreso hacia principio de año. Pero bueno, sin duda también trae algunas novedades importantes desde el punto de vista económico y financiero. Aquí resumimos rápidamente los principales puntos en principio de lo que es la Ley Bases donde se destaca, se ha hablado mucho de esto, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esto tiene que ver con dar una serie de beneficios para inversiones por encima de los 200 millones de dólares que se entiende en principio puede destrabar algunas inversiones incluso de empresas locales aunque está claro que queda pendiente todavía desde el punto de vista de incentivar sobre todo la inversión extranjera el programa que seguramente surgirá en los próximos meses para ir levantando progresivamente el CEPO o más técnicamente los controles cambiarios. Por otro lado, hay modificaciones desde el punto de vista de la legislación laboral si bien no son tan profundas como se deseaban desde el gobierno inicialmente hay algunos cambios relevantes como la posibilidad de los trabajadores independientes de tomar hasta tres trabajadores sin que eso sea considerado relación de dependencia también hay alguna modificación en lo que tiene que ver con el periodo de prueba entre otras tantas con lo cual, bueno, otra vez, si bien con un alcance más reducido que el planteo originalmente esto básicamente puede decirse que se transforma en ley en las próximas horas. Y por último, dentro de lo que son los puntos principales de la ley base es el tema privatizaciones, también con muchas menos empresas de las previstas originalmente pero finalmente esto también ha sido aprobado en la Cámara Baja en la tarde del jueves. Y en lo que tiene que ver con el capítulo fiscal que este es un punto que seguramente va a tener impacto directo en, digamos, el día a día de muchos contribuyentes de manera bastante rápida ahí aparecen modificaciones importantes por un lado, en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias como usted ve en pantalla aquí hay una cuestión que tiene que ver con que muy probablemente este tema se judicialice por cuestiones técnicas dentro de lo que es la aprobación en el Congreso pero bueno, la restitución del impuesto a las ganancias en lo que tiene que ver con la cuarta categoría bueno, obviamente tiene un impacto fiscal positivo no solamente para el Gobierno Nacional sino principalmente para las provincias porque es un impuesto coparticipable el monotributo también finalmente tiene los cambios deseados por los pequeños contribuyentes ahora el nuevo límite obviamente se ha ajustado para llegar hasta los 68 millones de pesos de ingresos anuales para poder permanecer dentro de la categoría en lo que tiene que ver con el impuesto a los bienes personales ahí hay grandes cambios realmente porque por un lado bueno, aparece una suba importante del mínimo no imponible hasta los 100 millones de pesos y además, entre otras cosas bueno, se le ha dado luz verde a lo que se conoce como el régimen especial de ingreso del impuesto a los bienes personales que contempla la posibilidad obviamente optativa esta posibilidad de, bueno, pagar ahora en los próximos meses en agosto está previsto el vencimiento los periodos fiscales desde el 2023 hasta el 2027 con una alícuota reducida lo que obviamente genera ingresos fiscales pero mejora la situación bueno, de muchos contribuyentes alcanzados por este impuesto y por último el blanqueo de capitales aquí lo que hay que decir es que hay mucha expectativa en el sector financiero e incluso en algunos sectores de la actividad real como la construcción esto usted lo va a escuchar un rato nada más porque este blanqueo de capitales no solamente puede contribuir a engrosar las arcas públicas sino también las reservas internacionales del Banco Central y puede tener un impacto dinamizador en distintos sectores de la economía nacional además, por supuesto de que al engrosar las reservas pueda calmar las presiones cambiarias de las últimas semanas novedades realmente muy importantes que han surgido del Congreso de la Nación para los inversores en términos generales significa una señal de que el programa de Javier Milei comienza a tener sustento político esta es la primera ley que logra aprobar en el Congreso y por supuesto toda la expectativa ya para le diría el lunes próximo acerca de qué significa concretamente lo que ha definido Javier Milei en la mañana del viernes como una segunda etapa de su gobierno donde se vendrían entre otras cosas cambios en el régimen monetario hacemos ahora la primera pausa en mercados y empresas y enseguida seguimos compartiendo algunos temas que tienen que ver con la economía nacional y puntualmente con la economía maravillosa solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír invitar a tu gente querida darte un gusto construir tu futuro ingresa a tarjeta-medio fabacard.com.ar y obtener descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDA te contamos cómo hacerlo en tres simples pasos busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual ingresa a simulador.edeaweb.com.ar carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usas ¡Listo! ya podés conocer la estimación de tu consumo la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía EDA somos energía que transforma ¿sabías que 30 a 17 30 horas www.mdpbursatil.com.ar El gran astillero argentino es marplatense Bien y mientras se aprobaba en la Cámara Baja del Congreso de la Nación la Ley Bases y el capítulo fiscal donde se espera como le decía en la apertura que bueno aparezcan básicamente bueno algunas condiciones adicionales para darle impulso a la recuperación económica bueno justamente los economistas en estas horas continúan buscando pistas acerca de si efectivamente la actividad ha hecho piso en los meses de marzo o abril en este sentido en la semana el INDEC publicó justamente la información sobre lo que fue la actividad económica en el primer trimestre con una caída interanual del 5,1% aunque está claro que eso como también pasa con el dato de desocupación que subió en el primer trimestre hasta 7,7% de la población económicamente activa bueno son datos viejos reflejan la realidad de lo que probablemente haya sido el peor momento de la economía argentina este año y en términos de buscar pistas acerca de si la actividad económica se está recuperando bueno han aparecido distintos indicadores que marcan que es muy probablemente que bueno esto sea así que progresivamente la economía comience a recuperarse aquí le muestro en principio datos del INDEC publicados esta semana que tienen que ver con la evolución de los salarios en nuestra economía donde se puede concluir claramente son datos de abril que mejoran los salarios reales que es esto que los salarios comienzan a ganarle a la inflación ahí usted tiene los números concretos que publicó el INDEC el promedio general de salarios durante el mes de abril creció 10,2% le recuerdo que la inflación en abril fue 8,8% de ahí la recuperación en términos reales de los salarios es decir en términos de poder de compra aunque esa recuperación no se da de manera le diría equitativa entre los distintos sectores los trabajadores del sector privado registrado es decir aquellos que están en blanco han visto crecer sus salarios 12% y esto es lo que explica la recuperación en términos reales porque si uno mira los trabajadores del sector privado no registrado es decir aquellos que trabajan en negro solo tuvieron una recuperación salarial de 7,8% por debajo de la inflación y lo mismo pasa con los trabajadores del sector público y otro dato interesante que tiene que ver con la recuperación que se viene viendo en los últimos meses en distintos sectores de la economía tiene que ver con esto que compartimos ahora y que marca la recuperación del mercado de compraventa inmobiliaria en este caso en Mar del Plata ahí usted tiene los últimos datos que tienen que ver con el trabajo del colegio de escribanos que marcan que en mayo las escrituras de compraventa en general por redón crecieron 31% en términos interanuales para alcanzar 1.089 escrituras este es el registro más alto del año y por mucho le diría con lo cual en el acumulado de los primeros 5 meses del año las escrituras crecen hasta 3.877 con una recuperación interanual del 14% distintos elementos que como le decía apoyan la idea de que la economía se está recuperando progresivamente en los últimos meses habría que sumar a estos indicadores el dato de que bueno si uno mira los números del Banco Central el crédito al sector privado ha crecido de manera muy importante durante el mes de junio los últimos datos del informe monetario diario justamente el central marca una recuperación durante el mes del prácticamente el 10% pero por supuesto esta recuperación se va viendo de manera heterogénea y a distinto ritmo en los diferentes sectores y la construcción es uno de los sectores que más ha sufrido sin duda en los últimos meses y que está intentando hacer pie así que para ver qué está pasando en este sector en Mar del Plata compartimos ahora la charla que mantenía la semana Javier Nova con Leonardo Tamburini que es vicepresidente del centro de constructores y anexos de nuestra ciudad bueno bueno atravesándola como digamos lo que se está escuchando en los medios y demás muy preocupados por la paralización de la obra pública que es un poco lo que se está hablando en general eso hace que insumos de la construcción que operarios de la construcción obviamente se vea toda una merma general con despidos en el sector y demás Mar del Plata en el aspecto de obra pública generalmente siempre tuvo muy poco pero esto empieza a resentir toda la cadena de valor del sector muchos de los que estaban haciendo obra pública empresas y demás empiezan a transitar y empezar a cotizar la parte de obra privada y obviamente lo que hay que intentar es ver cómo se resuelve la cuestión de la obra de la obra pública con todo esto esta falta de pago y esta no poner al día los certificados de obra y por el otro lado que la obra privada es decir hoy están demorados muchos proyectos que estaban por lanzarse y obviamente hay menos demanda menos cotizaciones y obviamente en algún momento esto va a resentir también lo que está pasando en la obra pública va a resentir en la obra privada también ¿Hay obras en la ciudad que estaban en funcionamiento y se han paralizado? No paralizado no lo que hay es quizás un ritmo un poco más lento bien producto también del alza que hubo en los costos de noviembre diciembre a esta época los costos en dólares fueron sustancialmente mucho más altos y es el precio hoy de la construcción más alto de los últimos 20 años y esto obviamente hace que los proyectos se demoren que la gente que tenía que cotizar o lanzar alguna obra esté esperando a eso a que de alguna manera se puedan acomodar toda la macroeconomía y eso repercuta en acomodar los precios de la construcción también en este último mes podríamos decir hubo algunos pequeños anuncios por un lado blanqueo de capitales a través de la construcción la ley de bases con un artículo bis que han sumado para intentar incentivar lo que era la obra pública créditos que empiezan a aparecer también de los bancos ¿todo esto genera algún tipo de expectativa al menos? Sí sin lugar a duda es decir el hecho del crédito hipotecario es lo que necesita de alguna manera el sector de la construcción de la obra privada para traccionar la venta y generar mayor demanda ahí hay un punto digamos interesante al cual el sector tiene muchas expectativas y por el otro lado lo que se está dando ahora que es la posibilidad de ya esta la reglamentación fiscal de lo que va a ser el blanqueo esperemos que sea rápido y conciso para poder volcarlo estos 100 mil dólares que están hablando obviamente va a dinamizar mucho al sector de la construcción y realmente junto con el crédito son las dos expectativas más grandes que hoy está teniendo para poder absorber la demanda que hay actualmente sin vender y poder generar nuevos emprendimientos para lo mismo Hay un punto en particular de los créditos que es que hasta el momento no incluyen departamentos de pozo algo que en Mar del Plata está en plena expansión Bueno ahí hay siempre siempre el departamento en el pozo lo que hay que instrumentar es la forma de hacerlo porque es como tomas una garantía bien para que el banco tenga el respaldo o la garantía hipotecaria entonces ahí donde se pone el instrumento no está hoy de alguna manera instrumentado como para poder hacerlo se echarla se está hablando bien para poder tenerlo en el pozo a veces hacían los planos de pH en su momento hay algunas reglamentaciones nuevas pero hay que generar legislación nueva como para poder hacerlo pero si el hecho que a vos te dinamice algún crédito de un departamento uno, dos o tres ambientes que ese ese producido de la venta pueda volcarse al pozo y también de alguna manera dinamice el sector ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en EDA te contamos cómo hacerlo en tres simples pasos busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual ingresa a simulador.edeaweb.com.ar carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usas ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía EDA somos energía que transforma Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio de lunes a viernes de 10.30 a 17.30 horas www.mdpbursátil.com.ar Cada viaje que emprendemos es único porque en eso siempre se construye una nueva historia somos el lugar al que te encanta llegar porque sabes que te espera algo nuevo y también es al que querés volver cada vez que puedas es que hace mucho que estamos acá y acá vamos a seguir estando para acompañarte Aeropuertos Argentina tu viaje empieza acá ¿Sabías que existe un programa para apoyar los emprendimientos liderados por mujeres? Asesoramiento capacitaciones y asistencia técnica son algunas de las herramientas que te esperan para que arranques tu proyecto Te esperamos Comunicarte con OCE es cada vez más simple Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236-948900 Actualiza tu factura ingresa tu reclamo consulta tu deuda y lugares de pago gestiona tus trámites Somos OCE Siempre Cerca La Comunicarte La Comunicarte La Comunicarte ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No han tenido buenos rendimientos en las últimas semanas, algo de lo que parece haberse despegado en términos generales la bolsa argentina en este cambio de ciclo. Pero por supuesto, en términos de lo que pasa en los mercados locales, la realidad es que los componentes autóctonos son los que definen la tendencia, semana a semana. Así que vamos a ver cómo están cerrando las principales variables, los principales títulos y acciones después de lo que ha sido la aprobación de la ley bases y el capítulo fiscal en la Cámara de Diputados. Y contra lo que podría suponerse en función de lo que ha sido la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal en la Cámara de Diputados en la noche del jueves, bueno, el recorrido de los activos argentinos en la bolsa no tuvo una tendencia positiva definida. Aquí le mostramos en primer lugar lo que ocurrió con las acciones, donde si uno mira la lectura del índice Merval, termina con una baja en dólares de cierta importancia en la zona del 4%, pero cuando uno repasa el recorrido de las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos bajo el formato de ADR, bueno, no se encuentra con desempeños muy heterogéneos. Aquí le mostramos lo mejor de esta semana, que está ubicado en Vista Energía, la petrolera que sube 7% en la semana que estamos cerrando este viernes, Telecom sube 5%, Cresud y Edenor termina la semana con subas de 4% y Transportadora de Gas del Sur 3% de mejora. Contra estos avances uno se encuentra con que hubo pérdidas en distintas acciones argentinas que cotizan allí en Wall Street, la caída más importante en Grupo Financiero Galicia que baja en la semana 4%, BBVA Argentina baja 1%, YPF 0,89% y Banco Macro 0,31%. Y bueno, en el mercado de bonos continuaron las dudas, por lo menos en los títulos públicos nacionales de mayor duración, y bueno, ahí usted tiene bajas de cierta magnitud, le diría, ¿no? El Bonar 2038 5% abajo, esto es el 2038 con legislación local, 4% abajo el 2035 del 2041, y 2% el 2030, pero en definitiva bajas generalizadas para los títulos en dólares con legislación argentina. Mucho más tranquilo fue el desempeño del bono Bopreal, que usted sabe puede aplicarse al pago de impuestos, la verdad es que tuvimos bajas muy menores, inferiores incluso al 1%, con lo cual los rendimientos anuales en dólares, la tasa interna de retorno, quedaron en niveles similares a las que le presentábamos la semana pasada. La serie 1A, que puede aplicarse al pago de impuestos nacionales desde abril del año 2025, termina la semana con una TIR de 19%, la serie 1B, que se puede aplicar al pago de impuestos nacionales desde abril del año 2026, 20%, y la serie 1C, que se puede aplicar desde abril del año 2027, 17,5%. Y por último, vamos al recorrido de las obligaciones negociables, como siempre le decimos, activos que tienen dos características importantes para inversores conservadores. Por un lado, no tienen un riesgo estrictamente del sector público argentino, esto es riesgo de empresas, riesgo privado, y por otro lado, tienen mucha menor volatilidad que los títulos públicos nacionales. Ahí usted tiene simplemente una serie de cuatro ejemplos que siempre tomamos para mostrarle las tasas internas de retorno que se pueden obtener, invirtiendo los últimos precios de cotización en la bolsa argentina. YPF con vencimiento en julio del año próximo, 7,27% anual. Telecom con vencimiento en julio de 2026, 7,10% anual. IRSA vencimiento en febrero de 2027, 5,73%. Y por último, YPF con vencimiento en julio del año 2029, 8,30% anual. Y con este panorama entonces en los activos argentinos, en lo que ha sido una semana particular por la aprobación de la ley base y el capítulo fiscal en la Cámara de Diputados, vamos a hacer ahora la última pausa en mercados y empresas y enseguida vamos a estar conversando con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil para agregar algunos detalles más acerca de lo que han sido estos días en la bolsa argentina. Solicita tu tarjeta Fabacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Fabacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofabacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. El gran astillero argentino. Es marplatense. Bien, último tramo de mercados y empresas. De tiempo entonces de conversar con Adriana Figliolo desde Mar del Plata, Bursati, para dar algunos detalles más de lo que ha sido la semana de la Bolsa Argentina. Así que Adriana, bueno, te damos la bienvenida. Apertura de los negocios del viernes. Bueno, ¿cómo viste lo que pasó estos días en la Bolsa? Bueno, en realidad empezó la semana, fue de menos a más. Ayer ya como estaba tratándose en el Congreso el tema de la ley base, es como que los papeles a última hora subieron un poco más. Pero hoy, o sea, el efecto, o sea, ya como que se está anulando, porque en realidad por más que se ha aprobado todo el paquete, lo que se está hablando ahora es, bueno, cómo sigue, ¿no? Cómo se va a aplicar. Siempre el mercado es como que se anticipa. Subió antes y ahora está como descansando, esperando algunas, o sea, las inversiones, o sea, qué plan tiene el gobierno ahora que tiene la ley. Así que, bueno, se ven tranquilos, inclusive los bonos también habían mejorado bastante. Nunca lograron superar el porcentaje que llegaron a valer los L30, por ejemplo, de un 60%. Ahora en esta corrección que hicieron, si bien ayer recuperaron, pero bueno, es como que el mercado ahora espera, espera que haya novedades. Ayer por lo menos, por lo que habíamos visto, había un paquete de decretos que iban a salir en base a que ya se tenía la ley. Así que, bueno, supongo que la semana que viene habrá que esperar un poco, a ver qué medidas realmente se toman, o si entran inversiones, porque si no es lo mismo, o sea, tenemos que ver cuál es la consecuencia de la ley que hace seis meses que estamos hablando. Está claro. Ahora, Adriana, una novedad también muy interesante de la semana, fuera de lo que pasó con el tema de la ley base y el capítulo fiscal en el Congreso, tiene que ver con la colocación de letras, la nueva colocación de letras del Tesoro, donde subió un poquito la tasa de interés. Ahí lo que tenemos es en la bolsa este producto, que son las letras del Tesoro, que sigue ofreciendo una tasa de interés mucho más atractiva que un plazo fijo. ¿Cómo ves eso? ¿Qué está pasando con ese instrumento? Las letras realmente tienen bastante aceptación. Se puede entrar o por licitación o por el mercado secundario. Y cuanto más largo es el plazo, suponete a noviembre, diciembre, por ahí, las tasas te dan casi el 50%, es decir, son tasas positivas. Ayer, por ejemplo, en esta semana, nosotros estamos participando todas las semanas ahora en las licitaciones y participamos en la que siempre hay prorreteo, que es la tasa fija, como una tasa mínima del 4.2. Bueno, hay que pensar que las tasas de un plazo fijo no llegan al 3%. Así que esto, por lo menos, te da un plus sobre lo que es un plazo fijo. Y la ventaja que tienen, para mí, principal, es que son líquidas. Porque si bien vos podés comprar una letra a enero del 2025, suponete vos en agosto o en julio querés salir, y podés salir. Entonces eso lo que le da es esa liquidez al mercado que no todos los productos en el mercado financiero lo tienen. Bien, Adriana, te agradecemos mucho tu tiempo como siempre. Buen fin de semana y retomamos estos temas desde el lunes. Bien, y antes del cierre del programa vamos a compartir los cierres de las principales variables financieras. En primer lugar, el dólar, que se ha recalentado en las últimas semanas. En el circuito bursátil, el MEP termina en 1.343 pesos, suba semanal de 5%. El contado con liquidación 1.350 sube el 4%. Y el buen mercado marginal 1.365 sube 5% en la semana, ampliando la brecha con el dólar oficial que termina en 950,42 en el promedio vendedor minorista, con una suba semanal de 0.57%. En el mercado de letras del Tesoro aprovechamos para presentar esta información tras haber, bueno, compartido los números que tienen que ver con la evolución de los bonos con legislación local en dólares que habitualmente compartimos en este espacio. Bueno, ahora las letras del Tesoro que, les recuerdo, tienen un rol importante en lo que tiene que ver con que están compitiendo contra los plazos fijos bancarios, pero con tasas sustancialmente más atractivas. Aquí ponemos, en principio, la información correspondiente a plazos cercanos a las colocaciones tradicionales a 30, 60 y 90 días y como usted ve en pantalla las tasas superan ampliamente a las de plazos fijos en los bancos del circuito financiero argentino. Para colocaciones a 46 días la tasa nominal anual va al 39% anual, ha subido esta semana, a 60 días 43% y a 105 días 53% anual. Y por último, la información de las reservas internacionales del Banco Central. Hemos, bueno, nuevamente tenido una semana negativa en términos de, bueno, compras o ventas netas del Banco Central. Segunda semana consecutiva de ventas netas, concretamente, ahora por 109 millones de dólares, con lo cual junio termina con un saldo negativo de 50 millones de dólares, interrumpiendo, obviamente, la sucesión de meses con balance positivo en las arcas del Banco Central. Aquí lo que hay que comentar para arrojar algo de tranquilidad sobre este tema es que ya en la última revisión del acuerdo con el FMI las previsiones indicaban que entrábamos en un periodo donde el central muy probablemente perdiera reservas básicamente por lo que es la estacionalidad del sector externo argentino. Básicamente, explicándolo de manera más rápida, aquí lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, comienzan a disminuir las liquidaciones del agro y, bueno, a esto se suma en esta última etapa el pago de importaciones de energía básicamente por lo que es la ola de frío que ha atravesado a todo el país. Así que ha cambiado la tendencia de las reservas internacionales aunque en un entorno previsible caída de 50 millones de dólares en el balance del mes de junio. Así quedan entonces las principales variables en el circuito financiero en este cierre de semana. De este modo vamos llegando al final de esta nueva emisión de mercados y empresas. Toda la expectativa como decíamos ya desde la apertura del programa puesta en lo que el propio Javier Milei definía en la mañana de este viernes en que estamos grabando mercados y empresas como la segunda etapa de su gobierno. Se vienen bajas de impuestos probablemente e incluso cambios en el régimen monetario. Con este comentario estamos cerrando le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con mercados y empresas nos despedimos como hacemos habitualmente hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.